MÉXICO ANUNCIÓ HOY LA CANCELACIÓN DE DOS CONCURSOS PETROLEROS DEBIDO A QUE EL NUEVO GOBIERNO DE Andrés Manuel López Obrador pretende revisar la política energética y los contratos ya adjudicados en las licitaciones anteriores. En un comunicado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, informó que canceló la segunda y la tercera licitaciones de la Ronda 3 Petrolera, derivado de la exclusión del total de las áreas contractuales por parte de la Secretaría de Energía, SENER. Puedes leer, ¿qué organismo está facultado para rescindir contratos petroleros? La SENER pidió a la CNH la exclusión de las 37 y 9 áreas contractuales, respectivamente, que iban a ser objeto de los próximos concursos petroleros. El objetivo es revisar la política energética. Esto tiene como objetivo, revisar la política energética y evaluar los resultados y avances de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos vigentes. Precisó, al ser excluidas la totalidad de las áreas consideradas en cada licitación, quedan sin objeto ambos procesos y, por ende, conforme a lo previsto en las bases, se aprobó la cancelación de las licitaciones indicadas, argumentó la Comisión. Entérate, Coparmex considera desafortunado el aplazamiento de licitaciones petroleras en la segunda licitación correspondiente a la Ronda 3 e iban a otorgar contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en los sectores petroleros Burgos, Tampico, Misant, La Veracruz y Cuencas del Sureste. Mientras que en la tercera se iban a licitar, bajo el mismo modelo, nueve áreas contractuales con una superficie promedio de 300 km2 ubicadas en el norte de Tamaulipas. Modifican calendario del proceso licitatorio Por otra parte, la CNH señaló que también modificó el calendario del proceso licitatorio relacionado con las asociaciones de petróleos mexicanos Pemex. Aplazó seis meses la licitación, con la finalidad de revisar los alcances del proceso de licitación referida, y los avances de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos derivados de las migraciones. De las asignaciones otorgadas a Pemex también lee, CNH pospone hasta 2019 dos licitaciones por revisión de contratos en este proceso se ofertarían. Bajo la modalidad de contrato de licencia, un conjunto de áreas en los estados de Veracruz, Tabasco y Tiapas, con un volumen de reservas 3P, probadas probables y posibles, por 405,1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La reforma energética Todas estas licitaciones se enmarcan dentro de la reforma energética impulsada por presidente Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, que abrió la iniciativa al sector privado tras casi ocho décadas de monopolio estatal. Su sucesor, López Obrador, quien tomó el poder el pasado 1º de diciembre, ha anunciado que revisará todos los contratos firmados alrededor de esta reforma, para constatar que no ha habido irregularidades. ¡Suscríbete al canal!